¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estamos de nuevo en Sword Art Online donde lo dejamos la última vez y nada, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, vamos a salir de mi casa y vamos a ver qué tenemos que hacer, porque no me acuerdo muy bien, si dejé por aquí algo de hacer, creo que no, así que nos vamos a ir a la segunda isla, ya a empezar el nuevo piso o como lo queramos llamar, bueno tenemos aquí una compañera, a ver qué nos cuenta, que tiene un signo de exclamación y eso quiere decir que quiere hablar conmigo, vamos a ver, se ha producido una batalla durante este evento, seguro que deseas empezar, pues sí, vamos a hacer el evento antes de irnos a la segunda isla. Argo, tienes un momento, vaya, si son Kiri y Nifa, ¿habéis encontrado algo jugoso para mí? Un monstruo de clase demonio que no se mueve de un punto fijo y que no ataca, ¿te suena de algo? Ah, era esa criatura, la verdad es que ahora mismo estaba intentando imaginar qué es, me gustaría que nos vendieras cualquier información que hayas conseguido hasta ahora, no son más que rumores, así que no voy a vendérselos, incluso yo tengo una imagen que mantener, pero tenemos que salvar a ese demonio, como sea, si tu información está sin confirmar, ya te la confirmaremos nosotros. Seguro que hay poca cosa, esta os la daré gratis, ¿cómo? ¿en serio? Pero tenéis que darme algo sólido cuando la completéis, me venderéis la información sobre la misión, ¿vale? De acuerdo, trato hecho. ¿Habéis consultado la tablilla de piedra que hay cerca del demonio? La que mencionaba lo de volver el sol y la luna. Sí, para este evento de la misión tenéis que encontrar el sol y la luna. Y resulta que hay dos objetos inusuales aquí en Swar Afraid, llamados Piedra del Sol y Piedra de la Luna. ¿Dónde podemos encontrarlos? No sé dónde exactamente, pero parece que los dos están en esta cueva de aquí. Es más que suficiente para empezar, gracias Argo. De nada, solo por asegurarme del todo vais a venderme la información sobre este evento cuando terminéis, ¿no? Por supuesto, bien, vamos a encontrar esas piedras. Eso, vamos a por ellas. Bien, pues vamos a ir a hacer este evento antes de irnos a la segunda isla. Este tiene que ser el lugar donde están la Piedra del Sol y la Piedra de la Luna. Sí, no sabemos nada de lo que hay a partir de aquí, así que no bajemos la guardia. Vale, pues vamos allá. Vamos por aquí, a ver... A ver dónde están. A ver, aquí hay enemigos. Vamos a darle escaña. Vale, otro fuera. Vamos a seguir hacia adelante. Aquí tenemos una primera puerta que nos baja a la calle. Es decir, que por ahí no es. A ver, esto por aquí... A ver, cogemos, examinamos... Obtienes garra afilada. Vale, aquí tenemos más monstruos, pero no parece que sean... Ese monstruo parece mucho más fuerte que los demás. Bueno, si tú lo dices... Oh, mira, detrás del monstruo hay una piedra naranja. Esa tiene que ser la Piedra del Sol y seguro que tenemos que acabar con este monstruo para hacernos con ella. Tiene razón, vamos a por él. Sí, vale, vamos a matar a este monstruo. Vamos a ir un montón. Bueno, ahí un montón. Había. Había un montón. Vale. Mierda. Ven para acá, que te voy a reventar. Vale, pues esto está, enhorabuena. Está chupado, ya lo hemos hecho. Nada puede detenernos. Vale, pues ahora ya tenemos la Piedra del Sol. Nos falta la Piedra de la Luna. Wow, así que esta es la Piedra del Sol. Es preciosa. Mira, fíjate en ella. Vaya, si lo es. Es más bonita aún mirándola de cerca. Nunca he visto una piedra así en el mundo real. Yo tampoco. Podríamos obtener una buena cantidad si la venderíamos. Pero no se puede vender porque es un objeto de evento. Ah, ¿por qué siempre tiene que ser así? ¿Cómo? Kazuto, tengo tu cara demasiado cerca. Perdón, no me había dado cuenta. Ay, debí haberme dado cuenta. Las chicas de su edad seguramente se preocupan por cosas como esta. Es difícil saber cómo actuar para que no se sienta rara. Espero que no se haya enfadado conmigo. Hola, parece que no estuvieras aquí. Ya he puesto la Piedra del Sol en mi inventario. Ah, sí, perdona. Bueno, ahora vamos a buscar la Piedra de la Luna. ¿Has conseguido la Piedra del Sol? Pues vamos a buscar la Piedra de la Luna. A ver por dónde narices está. Vamos a ver qué hay en esta lucecita. No creo que haya nada interesante, pero bueno. Vamos a cogerlo. Por aquí no hay nada. Vamos a seguir hacia adelante. Supongo que al final de la cueva estará la Piedra de la Luna. Y ya tendré las dos y me podré... Podré salir de aquí, supongo. Por suponer algo, porque no lo sé. Vale, parece... Hostia, que me ha pegado. Estos bichos que pegan cabezazos, como se tumban, me jodeme, voy a... No aburras, bicho. Vale, vamos para arriba a ver qué hay por aquí. Un dragón. Este tendrá la Piedra de la Luna, fijo. Es un dragón y parece bastante fuerte. Me va a costar lo mío vencerle, seguro. Mira, ahí está la Piedra de la Luna. Parece que hay un monstruo custodiando la Piedra de la Luna, igual que pasaba con la Piedra del Sol. Vamos, Ugo. Vale, pues vamos a vencerle. Creo que este va a ser más difícil que los otros, obviamente. Tiene toda la cinta de ser más fuerte. Vamos a darle caña, lo ves. Tiene un montón de vida. Quiero utilizar magias, pero no me acuerdo cómo se guardan las espadas. Quiero guardar las espadas. Vale, pues no me acuerdo. Vamos a darle caña y punto. No me acuerdo cómo se meten las espadas, no puede utilizar magia. Lo cual me jode. Porque matar a estos bichos voladores con magia es muchísimo más fácil. ¿Cómo coño se guardan las espadas? ¿Cómo coño se guardan las espadas? Vamos a ver. al monstruo. Vamos a intentar matarle lo más rápido que podamos. Me quedan solo dos barras de vida. Vale, me acaba de electrocutar. Vale, creo que ya me quedan dos barras. No va a ser muy difícil. Me queda una barra de vida. Vamos a ir a por él. Vamos, muérete, bicho. Que te queda muy poca vida. Vale, pues ya hemos vencido. Vale, pues esto ya está. Ya tenemos la piedra del sol, la piedra de la luna. Lo he dejado un poco apartado que no me acuerdo muy bien de los controles, pero bueno. Vamos a seguir. Otra misión menos. Ya tenemos la piedra del sol, la piedra de la luna. Y podemos seguir haciendo la misión que nos toque. La verdad es que estaba chulo el dragón ese. Me ha gustado. Ya tenemos la piedra de la luna también. Esta es azul. La piedra del sol era bonita, pero esta es espectacular. Hermano, ¿por qué estás ahí tan lejos? Bueno, la última vez yo, ya sabes. La última vez, ah, te refieres a cuando conseguimos la pedra del sol. Sí, que seas mi hermana pequeña no significa que no te deba tener un poco más de cuidado a veces. Al fin y al cabo eres una chica, así que deberías tratarte de un modo un poco más. Así que eso era lo que estabas pensando. ¿Qué es, Hugo? Si no te acercas a mí no vas a ver todos los detalles de la piedra, ¿no crees? Pero eso no implica que acerques tanto la cara. A mí no me importa acercarme mucho a ti, hermano mayor. La última vez no te vi acercándote de repente. Estabas ahí y me sorprendió. Eso es todo. Ah, sí? Está bien saberlo. Pero ya sabes, estoy contenta. Querías tratarme como una chica normal. Esperaba, entonces, ¿cómo quieres que te trate? No lo sé. En serio no puedes decidirte, decidirse. Y otra cosa más, ¿cuánto tiempo va a quedarse pegada a mí? Creo que de las dos formas. Jaja. No te conformas con poco, ¿eh? Jejeje. ¿Eso es, malo? Bueno, no sé si es posible, pero lo intentaré. Gracias, hermano mayor. No hay de qué. Muy bien, tenemos la piedra de la luna, así que volvamos a la ciudad. Cuando terminemos de prepararnos podremos volver al sitio donde está el demonio. De acuerdo, démonos prisa, ¿vale? Vale, pues vamos a volver a casa. Hemos conseguido la piedra de la luna. Y la piedra del sol, y ya tenemos las dos piedras. Y ahora podemos ir a hablar con la compañera que estaba por aquí, ¿no? A ver, a ver, a ver. Que me pierdo. Vale, aquí tenemos a mi hermana. A ver, que me cuenta. Tenemos que darnos prisa para ayudar al monstruo. Seguro que sigue sufriendo. Sí, tiene razón. Vale, ahí está el monstruo. Piedra del sol, piedra de la luna, con las dos muescas. Si colocamos juntas las piedras del sol y de la luna, algo ocurrirá. Estoy empezando a ponerme un poco nerviosa. ¿Quiere que las junte yo? ¿Quieres que las junte yo? No, yo lo haré bien. Las coloco en su sitio. Y ya está. La tablilla de piedra ha empezado a brillar. Me pregunto qué pasará. O el monstruo también resplandece. Sí, es verdad. Uf, la luz es cada vez más fuerte. Ha desaparecido. Eh, mira. El demonio se ha convertido en una diosa. Espera, ¿qué pasa aquí? Y si era una diosa originalmente... Gracias, pequeñas hadas. Soy la diosa Eir de los Aeishi. Me habéis salvado de una terrible maldición. Tenéis mi gratitud. De no romperse la maldición me habría olvidado poco a poco de mí misma y me habría convertido en un demonio real. El sol y la luna lo habéis devuelto al lugar donde pertenece y su luz combinada ha alejado la maldición. Os doy mis más sinceras gracias. No ha sido nada. Me alegro de que la maldición se haya roto. Me gustaría quedarme aquí y conversar con vosotros, pero Ae, soy una sirvienta de Freik, la esposa de Odin. Debo regresar a su palacio. Espera, ¿tú eres...? ¿Eh? ¿Qué pasa conmigo? Eres la bioimagen de Valder, el difunto hijo de Freik. ¿Tú crees? Mi señor Freik lleva desconsolado desde que perdió a su único hijo. Si te llevo al palacio se pondrá muy contento. Vayamos al palacio. Yo te guiaré. Espera, ¿a mí solo? Sí, Freik. Querrá conocerte. Venga, hay que darse prisa. Aguardo un momento. ¿Pretendes llevarte a mi hermano? Debo llevarme a este chico para que conozca a mi señor Freik. Creo que es el único que puede consolar de la pérdida de su hijo Valder. No, no, puedes llevártelo. Sugu, no voy a dejar que te lo lleves. ¿Eh? ¿Qué pasa contigo? No es ningún sustituto de Valder, es mi hermano mayor. Sugu, eres una PNJ. No creo que sea capaz de entender lo que intentas decirle. Me da igual, yo no quiero que te lleve a ti solo. Muy bien, si esa es tu situación en ese caso no haré nada. ¿Cómo? No creo que a mi señor Freik la complazca a alguien que se vea obligado a verle en contra de su voluntad. ¿Entonces no vas a llevártelo? Noto un poderoso vínculo entre amor entre vosotros dos. No puedo interponerme en una conexión tan profunda. ¿Amor? No obstante, ambos me habéis salvado la vida. Debo pagar esa deuda de algún modo. Por favor, venid a salir. Salir la morada de mi señor Freik. Me aseguraré de que recibáis una calurosa bienvenida. Será uno no nos saludaros de nuevo cuando llegue la ocasión. Vale, lo peño. Estoy impaciente. Yo también. Aguardo impaciente nuestro próximo encuentro. Vale, pues al final el monstruo era una aliada, por decirlo de alguna manera. La cual nos hará... Espero que nos dé un agrato de arma o algo cuando vayamos a darla. Se ha ido. Bueno, al menos hemos logrado librar al demonio. Digo, a Ail de la maldición, ¿no? Sí, aunque jamás habría esperado ese tipo de desenlace. Es una lástima de haber ido con Ail. Probablemente habría conseguido algún objeto inusual. Eso es lo que yo quería. Pero quiero decir, daba la impresión de que eso era dejarte atrás. Así que... Seguro que te habrías puesto furiosa si me hubiera quedado... Para mí solo lo que hubiese conseguido. Ese no es el motivo para nada. Cuando pensé cómo te iban a arrebatar de mi lado, yo... Me sentí realmente mal. Oh bueno, has conseguido convencer a Ail. Me alegro de que no haber tenido que irme. Ya. Dicho eso, me sorprende realmente que el PNJ, como Ail, haya podido entender lo que estabas diciendo. Jejejeje. He supuesto por mi corazón en ello, así que mis sentimientos deben de haberse llegado a algún modo, supongo. Sí, puede que tengas razón. Eh, Gazuto, no se te ocurra ir a ningún lado por tu cuenta, ¿vale? Tranquila, no voy a ir a ninguna parte. Siempre estaré a tu lado, Sugu. Bien, busquemos más aventuras a partir de ahora, ¿vale? Claro, estoy impaciente por correrlas. Y ahora que volvemos a la ciudad, a ver... Vale, pues volvemos a la ciudad, ha estado interesante. Y... nada, vamos a volver a hablar con Sugu. Seguramente volvamos a ir al mismo sitio. A Ail, o como es que hace llamarse. Eh, tengo un mensaje de Ail. Sí, yo también, ya sé que es solo un penejota, pero es aún así. Recibió un mensaje de una diosa. Es algo asombroso. Dice que quiere recompensarnos por salvarle la vida y que viajemos a Fensair. Vamos. Fensair, pues vamos a Fensair. Ahí estamos. Gracias por venir, os estaba esperando. Hola de nuevo, Ir. Bienvenidos al palacio de mi señor Free. Yo seré vuestro guía. Muchísimas gracias. Este palacio es impresionante. Me da vueltas la cabeza tratando de abarcarlo todo. Lo sé, jamás pensé que hubiera un lugar tan magnífico como este aquí en Sguar Alfred. Guau, la comida tiene un aspecto delicioso. Es como... Es cocina nórdica. Hemos preparado estos manjares para vosotros dos. Por favor, comed todo lo que os apetezca. Sí. ¿Qué pruebo primero? Todo tiene una pinta estupenda. La mayoría de estos platos parecen muy exóticos. No pienso saltarme ninguno. Vale. Uf, estaba exquisito. No puedo comer ni un bocado más. Ja, ja, ja. Has comido como si el mundo se fuese a acabar mañana. Confío en que habréis disfrutado. Sí, muchísimas gracias por este día. Me complace que hayáis disfrutado. Pero cuando pienso en mi deuda con vosotros, esto compensa apenas una fracción. Jeje, me alegro de que hayamos venido. Él parece muy buena persona. El caso es que antes no parecía pensar lo mismo. Solo porque estaba intentando apartarte de mi lado. Pronto empezará la actuación de danza. ¿Os apetece uniros? ¿Al baile? Ja, ja, ja. Nunca se te ha dado bien bailar, ¿eh? Esta puede ser nuestra única oportunidad. Vamos a bailar un poco. Esto yo no sé qué hacer. A decir verdad, tengo que pediros un favor. ¿Así? ¿De qué se trata? Mi señor Frieda ha solicitado verte al menos una vez. Lleva esperando este día con mucha ilusión. Si pudieras ir a conocerla y tal vez incluso bailar con ella, la harías muy feliz. Eh, bueno, eso es algo... Ah, ven aquí. Un segundo. ¡Hala! ¿A dónde demonios me llevas, Hugo? Por fin nos hemos parado. Supongo que aquí... Vale. ¿Qué pretendes hacer volando fuera del palacio de esta manera? No soy capaz de soportar la idea de que bailes con nadie más. ¿Cómo? Vamos, sigamos con lo que estábamos haciendo. ¿Lo que estábamos haciendo? Bailar. Bailemos juntos. Ja, ya. Vamos, solo un rato. Puede que nunca volvamos a tener una ocasión de bailar bajo el cielo de una noche tan bonita. Vale, eso puedo hacerlo por ti. Sí, gracias. Pero en serio, ¿cómo vamos a bailar en el aire? Debe de ser incluso más difícil que hacerlo en el suelo. Te va a salir bien. No tardaste en averiguar cómo se huela sin el mando, ¿verdad? Supongo que no, pero sospecho que bailar es un poco distinto. Jeje, ¿quieres que te enseñe el truco? Si hay algún truco, quiero saberlo. Es muy sencillo. Diviértete. Un momento, ¿por qué pareces tan enfadado de repente? Eso no me ayuda para nada. Lo único que quiero es algún consejo para concreto que me guíe. Todo lo que tienes que hacer es moverte lateralmente mientras mantienes el vuelo. Bueno, entonces, después de todo, sí que había un truco, ¿eh? ¿Es algo así como esto? ¡Guau! ¡Ah! ¡No me sacudas de ese modo! Lo siento, mantener mi movimiento es más difícil de lo que pensaba. Lo que pasa es que piensas demasiado. Ven, deja que te ayude. Vale, hagámoslo. ¡Au! Tranquila, aunque pierdas el equilibrio, yo te sujeto. Sí, vale. Despacio, del lado a lado. Ajá, ¿es así? Sí, sí, mírate, eres muy bueno en esto. Cuando pienso en ello como un entrenamiento, parece que se me da mejor. Le estoy cogiendo el tranquillo poco a poco. La verdad es que es muy divertido. No es exactamente lo que me imaginaba, pero supongo que si te diviertes es que va bien. ¡Oh, una estrella a jugar! ¿Dónde? ¡Vamos, rápido, pide! Rápido, tenemos que formular un deseo. Sí, 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 vale. Jejejeje. ¿Qué deseas pedir, Subo? No pienso decírtelo, jejeje. ¿Y tú qué has pedido? Ojalá Subo y yo estemos siempre juntos. ¿Qué? ¿Qué demonios se supone que significa eso? Bueno, ahora que por fin nos llevamos tan bien y nos divertimos tanto en el mundo virtual, estaba pensando en que quiero tenerte siempre así a mi lado, riendo y sonriendo como ahora. Eso se da por supuesto, mi hermano mayor siempre me va a caer bien, Subo. Así que tu deseo ya está conseguido. Yo supongo que sí. De todos modos yo te he contado mi deseo, así que ahora tienes que decirme el tuyo. Oh, mira, mira, en el cielo se está iluminando por ese, por al este, el sol tardará en salir. Usu, vamos, estás intentando cambiar de tema. Si no te das prisa te vas a quedar atrás. Mi deseo, no es evidente, que puedo estar para siempre juntos al hermano mayor al que amo. Vale, pues ya hemos hecho esto, trofeo ganado estrechando lazos lifa. Pues nada chavales, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado, dadle a like, suscribíos al canal si aún no lo estáis. Y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal, mi canal secundario, mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram. Y nada chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.